Estamos con el director Darío Kler, que nos va a contar un poquito qué es lo que estuvimos haciendo. Acabamos de terminar la presentación de la muestra El Rey Mono, Títeres de Taiwán. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste esta muestra? ¿Qué tal? Bienvenidos. Es algo... Es magia. ¿De qué consiste? Es todo magia. Lo que están en este momento en el primer piso, que está lleno, se llenó todo lo que es la sala con chicos, adolescentes, adultos, familias enteras, disfrutando de Nacho, que está con una obra de teatro, con El Rey Mono. Yo vi esa obra, la hemos visto y es algo fascinante, algo maravilloso. Los chicos van a poder disfrutar de tres meses, como hemos repetido, de magia aquí en el museo. Así que, sinceramente, los esperamos que nos vengan a visitar. Va a durar tres meses esta muestra con tareas. Van a haber talleres, no solo de armado de títeres, sino que también sobre pinturas, caligrafía y otras actividades que nos vamos a ir sumando. Todos los fines de semana va a haber algo. Y hasta vamos a poder disfrutar en uno de los fines de semana de una comida tradicional. La verdad que trabajar en equipo con la Embajada de Taiwán es algo maravilloso. A tal punto que estamos pensando el año que viene continuar con una movida que van a ser no con esculturas, sino con grabados. Vamos a despedir el año que tenemos ahora del chancho y vamos a recibir el año de la rata. Entonces va a ser como una especie de despedida y una bienvenida con esas exposiciones de esos artistas maravillosos que tiene Taiwán, con unos grabados, unas filografías muy interesantes, con mucho color y con mucha magia, como hemos dicho. Así que yo estoy totalmente agradecido, como le decía recién a Julieta, porque no solo hemos trabajado en equipo, sino que hemos trabajado para que el público que nos venga a visitar se lleve algo muy importante, que sea felicidad, alegría y un conocimiento de esa magia que tiene Taiwán. Yo les voy a agradecer infinitamente a todo lo que es la Embajada de Taiwán, a todos esos artistas que han pasado. Hoy hubo un desfile también con modelos, con ropa tradicionales. La verdad que el público hemos visto que se está yendo, pero satisfecho de lo que le estamos mostrando. Así que bienvenido, vengan a visitarnos. Hay una muestra que es magia pura, todo en el primer piso. En este momento no podemos hacer la nota allí porque está repleto de gente. Están todas las sillas ocupadas y el piso, porque los niños están sentados adelante viendo el espectáculo de los títeres del Rey Mono. Así que gracias por venir a visitarnos. Un placer. Me gustaría contarle al público de ABC Mundial que en el marco de las narrativas cruzadas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha elegido a Taiwán, gracias a la gestión del director Darío Kler, que hemos podido hacer. Lo vamos a invitar para que estemos juntos y contemos un poquito, porque hoy lo que hemos hecho es presentar la moda de Taiwán, que ese es el eje que nos corresponde. Hemos presentado una fusión entre la vestimenta tradicional taiwanesa y las creaciones de Marité Cordonet, la diseñadora de la mesón de Amanda Dreses. Ella ha reinterpretado, decodificado el arte de la moda de Taiwán y lo ha expresado en su vestimenta, que lo hemos visto en un desfile. Luego también tenemos la exposición de los títeres de Taiwán y como bien decía el director Darío Kler, tenemos ahora a Ignacio Wang, lo conocerán porque es el actor de un cuento chino, director y diseñador gráfico, y está exponiendo esa historia del Rey Mono versus Madame Esqueleto. Una preguntita así, ¿cómo nació, cómo fue la idea de elegir a Taiwán para que pudiéramos participar de esta muestra? Hace un par de años hemos trabajado con Julieta, ahí fue cuando la conocí, que aparte es una artista plástica, es una pintora. Yo soy escultor de la otra rama, pero trabajamos en conjunto. El arte. Y han traído un pintor aquí, así que... Luque Chen. Luque Chen, y fue relacionado con su obra y con música de tango. Así que yo dije, qué lindo que se trabaja con la Embajada de Taiwán. Aparte, bueno, yo tengo una historia de haber hecho desde chico artes marciales con... Lin Chilzong. Sí, Lin Chilzong, sí, el maestro que falleció el año pasado. Y realmente es una de las culturas que yo respeto y admiro muchísimo. Y sabíamos que íbamos a organizar algo lindo. Cuando yo ya vi que este año nos tocaba el eje que era moda, yo dije, volvamos con Taiwán, que sabemos que podemos hacer mucho. Y lo estamos logrando. Bueno, hoy tenemos aquí arriba todo lo que propusimos hacer y hemos trabajado a pleno, la verdad que es algo interesante lo que se logró y con tanto amor. Así que el público de eso creo que se va a llevar a algo muy interesante. Así que gracias. Y los invitamos a seguir participando. Vamos a tener jornada de gastronomía, jornada de arquitectura, de confección de títeres, como dijo, de manipulación, talleres, origami, cine de Taiwán. Va a venir un grupo de teatro del Shampoo Pet Theater directamente de Taiwán. Van a dar una obra completamente en mandarín, en chino mandarín. Así que les invito a ingresar a la página del Museo Luis Perlotti, a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook para poder interiorizarse de todas estas actividades que son libres y gratuitas. Eso es muy importante. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias. A vos. Gracias. 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 Gracias.